El Instituto tiene una plataforma en la cual ha venido desarrollando durante estos años distintos cursos con distintas temáticas. Esta herramienta está teniendo mucho éxito, mucha demanda. Es una herramienta que le permite a productores, a estudiantes, a profesionales, agrónomos, veterinarios, capacitarse desde cualquier lugar del país. Son cursos que en general duran dos meses, tienen una duración de dos meses y requieren una carga de trabajo de unas cuatro o cinco horas semanales por parte de cada alumno. Abordan problemáticas bastante amplias, van desde cuestiones bien productivas o tecnológicas, como pueden llegar a ser manejo reproductivo del rodeo de cría o manejo de campos naturales. O otras temáticas por ahí más vinculadas al negocio ganadero en sí, como gestión de la empresa ganadera o comercialización de hacienda. La novedad del año 2014 es el lanzamiento de tres nuevos cursos, o sea que no fueron dictados otros años. Uno vinculado a bienestar animal, otro vinculado a buenas prácticas sanitarias y otro vinculado a instalaciones ganaderas.